Gracias, presidenta. Buenos días a todos, ministro. Nuestra preocupación por el problema de la escasez de examinadores de tráfico y las consecuencias que de ellos se derivan nos está llevando a recurrir al insistencialismo vasco. Hemos manifestado nuestra preocupación en la Comisión de Seguridad Vial, se lo hemos preguntado en el Senado, se lo hemos preguntado por escrito y hoy se lo volvemos a preguntar. ¿Cómo piensa resolver el problema del colapso en los centros examinadores de tráfico? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Guarospé. Compartimos la preocupación a la que usted ha hecho alusión. Ya lo referimos también en el Senado a una pregunta también del Grupo Vasco y, en ese sentido, comprometidos con el fortalecimiento y el robustecimiento de los servicios públicos, reforzando, como usted bien sabe, la provisión de puestos de examinadores a través de procesos selectivos del cuerpo administrativo común y, en concreto, en el ámbito de tráfico. Trasladando también, hemos tenido que trasladar examinadores itinerantes para apoyar y habilitarles en la celebración de exámenes. Y reforzando, en definitiva, todas las actuaciones necesarias que colmen la ausencia o falta de examinadores con la que nos vimos cuando llegamos al Gobierno y, sobre todo, en provincias, como bien sabe, como Málaga o Guipúzco. Señora Gorosque. Gracias, presidenta. Ministro, generalidades cuando necesitamos concreciones, parches cuando necesitamos medidas estructurales, porque este no es un problema coyuntural. Esto es un problema viejo y estructural que afecta a las oportunidades de empleo de las personas, porque muchas personas no pueden presentarse a ofertas públicas de empleo de bomberos, de policía, de guardas, en algunas que piden el carnet de conducir porque no pueden hacer el examen. Problemas para todos los autónomos, las autoescuelas, familias que se atreven a invertir su dinero en un contexto de crisis económica sin precedentes y que ven en riesgo su inversión. Un problema para la movilidad de muchas personas que, sobre todo, viven en ámbitos rurales y tienen dificultades para poder desplazarse. Un problema para poder trabajar, por ejemplo, como transportistas. Mire, en el sector del transporte se necesitan conductores. ¿Pues sabe lo que pasa, por ejemplo, en Guipúzcoa? Para hacer un examen de destreza se necesitan dos meses de espera. Si uno tiene mala suerte y suspende, otros dos meses a esperar para volver a hacer el examen de destreza. Cuatro meses, por lo menos, para poder hacer, sabiendo que si pudiera acceder con mayor facilidad tendría una oportunidad de trabajo. No nos lo podemos permitir, ministro. No nos lo podemos permitir. No podemos perder oportunidades de empleo, de reactivación económica. No puede seguir esta situación así. Nosotros pedimos para nosotros la transferencia, que desde el 2017 el Congreso se lo ha pedido y no ha hecho usted nada. Pero lo que sí tiene que hacer es dar una solución global. No valen medidas parches de itinerancia de un sitio para otro. O da usted una solución global o el problema persistirá. Porque esto de los desparches, como si fuera algo coyuntural por la pandemia, no es la solución de este problema. Asúmanlo como lo que es y piensen que no es solo un problema de autoescuelas, es un problema de empleo y de reactivación económica cuando no existe ninguna otra vía, ninguna otra vía para poder… Muchas gracias, señora Gorospe. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Gorospe. Completamente de acuerdo, pero es que lo estamos haciendo. No estamos en generalidades. Estamos trabajando sobre el terreno y estamos ayudando. Y le daré datos. Hemos habilitado convocatorias de exámenes fuera del horario laboral. Luego le daré datos. En julio y en agosto se ha estado trabajando, se han realizado el doble de exámenes que el año pasado, por circunstancias concretas que todos sabemos. Hemos realizado, por esa razón, traslados de examinadores itinerantes. Los examinadores no se crean de hoy para mañana. Se necesita tiempo, concursos públicos, exámenes, etcétera. Hemos hecho atribuciones temporales de funciones también para poder solventar esos problemas a los que usted hace referencia de necesidad de examinadores y de limitar las listas de espera en los términos indicados y para garantizar la movilidad, para garantizar el crecimiento económico y, evidentemente, para dar un servicio público imprescindible al conjunto de los ciudadanos. Pero también hemos promovido convocados concursos, concursos públicos para la selección de examinadores. Pero usted obvia una realidad, obvia la realidad del COVID, obvia la realidad de cómo nos hemos visto limitados en la movilidad durante cuatro y cinco meses. Y, no obstante, he de agradecer a la Dirección General de Tráfico y a todos sus funcionarios que, desde el primer momento, desde la fase dos, ya iniciaron a realizar y se reiniciaron los exámenes. Se tuvo lugar al mismo. Y, como le he dicho, este verano y en el mes de agosto se han realizado más de 177.000 pruebas de circulación, un 30% más que en agosto del año pasado. Y seguimos trabajando en… Muchas gracias, señor ministro. Pregunta de la diputada doña Merche Izpuru Arzallos, del Grupo Parlamentario Euskalderría-Bildo.